saludos que tal buenas noches amigos y amigas es curioso que este mes un mes como este hace 23 años sucedió un cisne negro que sacudió a todo el planeta y me refiero tristemente en nueva york aquel 11 fatídico de septiembre del año 2001 en el cual hubo quizás uno de los mayores atentados de la historia que sacudió la conciencia de todo el planeta y que por quizás horas o días unió a toda la sociedad aquellos atentados que dejaron aproximadamente tres mil muertos y veintitantos mil heridos y desaparecidos no tenemos que olvidar no se puede bajar la guardia hay muchas incógnitas al respecto hay muchas incógnitas pero hoy nos centraremos en algo que quizás no conocéis y que deberíamos de hacer mención porque quizás hay una clave por escondida lo que sí que hay que decir que pues aunque vemos esas rivalidades políticas entre joe biden donald trump y ahora la candidata demócrata kamala harris estuvieron juntos allí una imagen que vale la pena demostrar que cuando se quiere se puede estar unido y estuvieron juntos en un acto celebrado el 11 de septiembre de este 2024 en nueva york pero quiero deciros algo muy curioso vencido sabíais que aconteció algo increíble y me refiero que después de ese fatídico día del 11 de septiembre del 2001 hubo una extraña censura una extraña censura en pues cómo vamos a decirlo en algo tan sencillo tan simple tan habitual y tal común como es la música sabíais que se censuraron 165 canciones de 165 grupos o cantantes de gran calado relieve que algunas eran canciones antiguas quiero que veáis algunos de los cantantes grupos que fueron censurados adentro vídeo día a día los Gracias por ver el video. ¿Curioso, no? Pues así y muchos más cantantes con sus temas. Parece ser que los temas que fueron censurados, ojo, hacían relación al mes de septiembre. Fíjate tú, si cantabas una canción que mencionabas septiembre, la vuelta al colegio, o una relación de amor o lo que fuere, era censurado. Por ejemplo, tenemos el clásico tema también de ACDC, Highway to Hell, tema censurado, que además es buenísimo, que ha salido muchísimas películas, etc. Pues fue censurado, como habéis visto, ACDC, Three Dolls Down, los tengo aquí, es que es una lista interminable. Incluso temas de los Beatles, como por ejemplo, Ticket to Ride, o Blada, por favor, eran temas pasados. La pregunta de toda esta censura, que por ejemplo, pues el Imagine de John Lennon. Válgame el censurador o el comité de censura, ¿qué debieron pensar que para el Imagine de John Lennon fuera censurado? ¡Increíble! Cosas curiosas sucedieron aquel día, pero cosas más curiosas sucedieron a posteriori. La pregunta es, ¿por qué hubo esa censura de música, alguna que era de los años 50, otra de los 60, de los años 70, 80 y 2000? Pero lo más extraño, amigos y amigas, que podríamos llegar a entender lo de la censura, pero la no censura censurable, esto es muy extraño. Y quiero que analicemos el caso del gran rey del pop, me refiero a Michael Jackson. Recordemos, este genio, el rey del pop, que falleció en el año 2009, concretamente el 25 de junio del 2009. Unos ocho años aproximadamente después del fatídico atentado. Que además tengo que decir, no cayeron dos torres, el World Trade Center. Cayeron el World Trade Center, siete también, cayeron tres torres. Que además hay polémica, porque curiosamente algún videoaficionado que estaba filmando lo que acontecía, vio también en la parte derecha, según el plano, una aeronave luminosa que estaba allí suspendida en el cielo. Y se ha especulado mucho, desde los teóricos de la conspiración, a ufólogos, o incluso personas que vieron esa estructura brillante cerca de las torres gemelas, que si era un objeto volador no identificado, entendido como una aeronave alienígena. Ahí lo dejamos, hay filmaciones. También hay cosas curiosas, por ejemplo, amigos y amigas, los aviones que impactan con las torres son muy extraños. Porque no pertenecen a ninguna línea comercial. Mirad fotograma, fotograma. ¿De qué línea comercial eran esos aviones? Oscuros. Incluso alguno debajo tenía una extraña estructura. No podéis contrastar lo que estoy diciendo. Pero hoy nos centramos en esas 165 canciones que fueron censuradas, que me llama mucho la atención cómo se influyó en el aparato musical de esta manera. Pero hubo una canción del genio, como decía, de Michael Jackson, que no fue censurada. Recordemos que además, curiosamente, Michael Jackson estuvo casado con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley. Y tuvieron buenos ratos juntos durante aquellos años, hablando, conversando. Y algo le dijo Lisa Marie sobre la muerte de su padre a Michael Jackson. Tanto como Elvis, como Michael Jackson, fueron unas extrañas muertes. Quizás no tan extrañas, o sí. Quizás fue exceso de algún tipo de drogas, o no. Esto lo dejamos para que busquéis, preguntéis, leáis. Pero fueron dos muertes extrañas de dos grandes genios musicales, que, curiosamente, grandes músicos. Incluso hay una leyenda negra sobre los músicos, que parece ser que, en determinadas circunstancias, fallecen misteriosamente. Pero, si volvemos a Michael Jackson, no fue censurado un tema que podía ser censurado perfectamente. Smooth criminal. Y, recordemos un poco la letra. ¿Era un vaticinio? ¿Visualizó algo Michael Jackson? Era un genio, en su campo. Tiene lugar a dudas. Pero dijo, Annie, are you okay? I don't know. Bueno, os lo voy, la canción, un fragmento os la voy a decir en castellano, en español. Annie, ¿estás bien? No lo sé. ¿Nos dirás que estás bien? No lo sé. Hay una señal en la ventana. No lo sé. De que él te derribó. Estruendo. Pum. Annie. No lo sé. Él entró en tu apartamento. Pum. Annie, no lo sé. Él entró en tu apartamento. No lo sé. Dejó manchas de sangre en la alfombra. No sé por qué, nena. Luego corriste hacia el dormitorio. Ayúdame. Fuiste derribada. Fue tu fin, Annie. Annie. Extraño, ¿no? Canción que sonaba en las listas correspondientes, las emisoras también de radio, y esta no fue censurada y las otras sí. Como siempre, amigos y amigas, el misterio siempre envuelve a otro misterio. Tendríamos que saber quién dictaminó, quién quiso que esas canciones de estos legendarios, auténticos y maravillosos grupos, que en su momento fueron números uno, fueran censuradas y borradas durante un tiempo de las listas musicales de todo aparato público sonoro. Como siempre, amigos y amigas, como siempre, amigos y amigas, ya lo he dicho aquí, esperamos que sea de vuestro interés, pero que yo creo que nada sucede porque sí, y que siempre hay algo que no son casualidades. Ya nos entendemos, ¿verdad? Como siempre, sacad vuestras propias conclusiones y si os ha gustado este vídeo, pues suscribíos y también me gustaría que pusierais vuestros comentarios, como siempre, recordando que ya tenemos el cercano Congreso Sabiens número 15 2024, titulado Matrix Desconexión y el Universo Mutante. Vamos allá y gracias. Por cierto, en el Congreso voy a dar un secreto ancestral del ajo, que se hace con un ajo para que te llegue la prosperidad, la abundancia y todo lo que tú quieras siempre en vibra alta, en vibra positiva. Dicho esto, gracias y suscribiros. Dame un like.